Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico, como veis, muy sencillito. Podéis utilizar cualquier bote que tengáis por casa, incluso si no es de plástico, si es un bote de metal. También podéis hacer este trabajo con él y es un trabajo muy fácil, ya lo veréis. Con gesso blanco de American Deco Art voy a pintar todo el bote y la tapa. Para aplicar el gesso lo voy a hacer con una pequeña esponja para crear un poquito de textura. Ya se ha secado el gesso, como podéis ver, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una capa de pintura acrílica. De American Deco Art en color crema de leche y la vamos a aplicar también con una esponja. Ahora vamos a pintar unas flores y vamos a empezar con el color fucsia real en pintura acrílica. Las flores las vamos a ir pintando con un pequeño bastoncito. Vamos a ir pintando puntos. Y pintamos flores más altas, más delgadas, más gorditas, dobladas, rectas, como más os guste. Y pintamos también flores en la tapa. Con el color rosa chicle vamos a pintar unas florecitas con otro tono de rosa. Con la pintura acrílica en color magenta vamos a pintar unas flores un poquito más oscuritas para simular las flores que están en la sombra. Los tonos de las flores son orientativos. Si tienes un solo color pues lo puedes rebajar con blanco y así puedes obtener diferentes tonalidades para darle luces y sombras a tu flor. Con el color blanco lechoso de pintura acrílica también voy a pintar unas pequeñas florecitas blancas para dar un poquito más de luz. Con la pintura acrílica en color verde festivo y un pincel finito vamos a pintar los tallitos de las flores. Y con el color verde hoja voy a pintar las hojas. Aunque en cámara no se aprecia bien el verde hoja es bastante más oscuro que el verde festivo. Este trabajo es súper sencillo no me digáis que tiene tiene mucha complicación esto lo puede hacer cualquiera incluso si no sabe pintar. Una vez pintada todas las hojas y con el mismo color verde hoja y mucha agua en el pincel estoy haciendo como una especie de rayitas en el fondo como si fueran hojitas en el fondo que se ven en la distancia para que no se vea ese color crema tan puro. Así unas rayitas verdes pero con la pintura muy muy aguada. Ahora vamos a pintar unas rayitas sobre la hoja con el verde más claro para darle un poquito de volumen. Ya tenemos la pintura acrílica seca fijaros que bonito ha quedado. Y ahora para proteger nuestro trabajo como siempre vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de Decor. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario y dime que te ha parecido. Dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.